En 3, 2, 1... Hay despliegue de tropa y necesitamos reforzar la actividad con los comerciantes, con los ciudadanos para que puedan salir. Seguiremos trabajando en esos patrullajes conjuntos. También hicimos un sobrevuelo sobre la zona norte, particularmente sobre Yarumal y Santa Rosa, donde se ve una actividad. Ya se ve en las caravanas, se ve la actividad comercial muy importante y también presencia y actividad en cada una de esas cabeceras municipales. Hacemos un llamado a la ciudadanía, sigan contando con su fuerza pública. A partir de anoche comenzaron a desplegarse 2.000 hombres nuevos de nuestro ejército y de nuestra policía para hacer los patrullajes conjuntos y reforzar las medidas de seguridad. Por otro lado, siguen las capturas. 80 capturas. Anoche se realizaron allanamientos y seguimos en esa ofensiva contra aquellos que han buscado a través de estas acciones de constreñimiento a la actividad comercial de la movilidad, afectar la tranquilidad de Antioquia y especialmente de Urabá. Por eso siguen las capturas, 80 ya, y mantuvimos y comenzaron ya a hacer públicas las capturas, las recopensas de 5.000 millones de pesos, 1.5 millones de dólares, por alias Ciopas y alias Chiquito Malo. Que tenemos claro que la ofensiva contra los reductos del Clan del Golfo sigue y hacemos un llamado a la ciudadanía que seguimos acá y seguiremos todos estos días, del lado de nuestro ejército nacional, del lado de nuestra policía, acompañando a los antioqueños. Señor gobernador. Sí, como lo dice el señor ministro, este sobrevuelo nos llevó por una buena parte de la región del occidente antioqueño, la parte sur de Urabá y el norte de Antioquia, para pasar revista con él y con el alto mando militar a las acciones que se han venido ejecutando y desarrollando para la recuperación de la normalidad. En los ejes viales, el principal de la carretera al mar y de la troncal de occidente en el norte y el análisis en las cabeceras municipales. Algunas cabeceras se percibieron con el inicio de una dinámica del área comercial y otras esperamos que eso se dé cada vez más con el patrullaje conjunto del ejército y la policía.